Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dragon Boy Xenoverse La leyenda del legendario Super Terry Cooling Terry Cooling Y vamos a pasar la historia Estuve repitiendo las misiones de... Solitarías estas, no me acuerdo cómo se llaman Para conseguir cosillas y he avanzado varios niveles Estaba yo como en no me acuerdo cuántos y ya estoy en 12 Estoy subiendo ataque básico y ahorita me di cuenta que tengo que subir ataque especial o algo así Una cosa rara Entonces vamos a continuar Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres continuar la patrulla del tiempo? Sí Cuento contigo Vamos a ver de qué trata Año 762 762 Oh por Dios Sí, 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 sí ¡Pobrecito del Kakaroto! ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdame, por favor! ¡Está bien! ¡Porque yo soy el hijo del Maestro Roshi! ¿El Maestro Roshi tenía hijos? ¿No? Pues yo seré su hijo, adoptado. A ver, ¿qué tal nos va? En el modo historia y voy a poner un cronómetro porque si no se me va a la olla. ¡Vamos! 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 ¡ actively 이거는! ¡Vamos! 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 No sé cuánto llevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Madreza! ¡Vamos! No sé por qué es blanco y negro ¿Qué? ¡Ya! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vale! ¡Ya! ¡Yah! ¡Ya! ¿Cuál es la misión? Dos. Oye, oye. Bienvenido a un motocicleta. ¡Vente, vente! ¡Alele! ¡Alele! ¡No! ¡Déjame, déjame! Como pensé, me parece que me gustó un poco. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ya es todo! ¡¿Quién más quiere pelear?! ¡¿Quién más quiere pelear?! ¡Rango A! ¡Siguiente! ¡Siguiente a huevo! ¡Tenemos que pasarnos este pergamino del tiempo! ¡Papampam! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Derrota a todos los enemigos! ¡Papampam! 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 ¡Nunca te habías enfrentado contra un guerrero tan poderoso! ¡Sí! ¡Papampam! 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 bajo señor piccolo ahí está maldito quieres pelear quieres pelear ya me desubique vamos 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 ya esto es lo que tienes napa eres una mierda es una pinche caca napa por eso te matan wey siempre llega a lucirse el desgraciado del goku pinche cacaroto es un marciano no merece defender mi tierra yo lo puedo defender solo ya puedo matar a napa a ver pinche napa a ver deja de moverte putito deja de moverte putito solamente así verdad maldito ya te perdí ahí está ahí está ahí está ahí está no se valen las defensas no seas cobarde ahí está ya 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 me Vale Me da esta lujo de ir despacio Pinche Vegeta Ah maten al Vegeta Ay me voy a matar ¡Mira para aqui! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pero pégale pinche cucurú! Mira lo que me hizo hoy Tu estas como Pendejo y por eso Siempre te rompen tu madre Pinche Cucumamón Pégale Pégale a esta pinche vegeta de caca el vegeta de cacaroto aunque te vuelvas chango me la pellizcas no manches despejado misión exitosa siguiente huevo siguiente no podemos salirnos de aquí hasta que tengamos el pergamino limpio y perfecto no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 dice a diferencia de los combates normales no te debes dejar a los grandes simios en estado de ruptura de guardia para dañarlos ataca a los grandes simios y reduce su resistencia para dejarlos en estados de ruptura de guardia sólo entonces podrás dañarlo sólo entonces además si tomas desprevenido a un gran simio y lanzas su cola reducirás mucho su resistencia ejecuta un lanzamiento cuando un gran simio esté en estado de ruptura le causas mucho daño y podrás hacer ataques a continuación como se agarra la cola 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 no sé guau parece que no puedo yo contra los pinches simios apestosos como le agarra la puta cola como se agarra la cola como se agarra la cola como se agarra la cola yo quiero saber cómo le agarra la estúpida cola juego no adelante atrás y que débil fuerte aquí va a saltar guardia descender fijar cambiar objetivo ver habilidad ataque de rastreador misión de combate chat saltar al dragón no entiendo saltar guardia tal vez no sé qué hice un máscara un máscara no te mueras es pinche crílin cambiar qué chingados hizo ¿Cómo agarro la estúpida cola? Muerte, muerte Mi cola, la chingada, me rompió en la madre Rango A Todavía falta más historia Siguiente Orgullo del príncipe Combate limitado Te rota a Vegeta ¡Veo! ¡Lacate Vegeta! ¡Veo! ¡Lacate Vegeta! ¿Dónde quedé? ¿What? ¡Vamos para acá! No te rompa No seas cobarde No, pero ya no Dale, dale, dale Vamos por él ¡Rompe el Smaugle! ¡Ahí está! ¡No! ¡Más cerca! ¡No! ¡Déjame! ¡No lo empujes, cabrón! ¡Que yo soy de combate! ¡Chinga! ¡Venga! ¡¿Dónde estás?! Ahí está él ¡Y otra vez, y otra vez, y otra vez! ¿Dónde estás, maldito Vegeta? ¡Vencedor! ¡Vencedor! Digo. ¡Puntos de verdad! ¿Ya terminamos? ¿Ya? ¿Esto fue todo? ¿Por fin? ¿Alguien pidió un taxi? ¿Dónde? ¿Por qué te ofreces? ¿Está bien? Este senador es una sola. ¡Eso es una sola! Ay, si nunca vuelven a pelear, nada más hacen mensos y se vuelven amiguitos y andan ahí de la mano Y se andan besando sus partes Como las manos Los ojos, se andan besando los ojos Hasta azul se les ponen Vuelve a ser normal, el camino del fin y del inicio se corrigió Aún así, ¿por qué ocurrió algo así? No suele ser posible cambiar así una historia ya establecida Alguien está viajando en el tiempo y cambiando la historia como tú, Trunks Ah, tú eres el que provocó todo esto Tengo un maestro de este nido de este Nido del Tiempo. Es la Kaioshin del Tiempo. Kaioshin, contra el flujo del tiempo en el universo. El es de muy alto rango. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Chao chao! ¿Por qué te enojas? Caes sobre la cabeza de Aukiki. Bueno, mejor yo no digo nada. ¡Ay no! Siento el tiempo. Lo siento. Debe ser el guerrero que invocó Shenlong. Soy de Kaioshin del Tiempo. Puede que no lo parezca, pero ocupo una posición elevada en el universo. Por cierto, ese pájaro se llama Toki Toki. Es mi mejor amigo. Fue tu culpa. La batalla estuvo bastante bien. Chicos, hacen un buen equipo. Muchas gracias, pero no estoy... No acabará hasta que nos reparemos el origen. Sepamos del origen. ¿Qué demonios está ocurriendo? Parece que una pareja viaja en el tiempo cambiando la historia. No sé qué está tramando, pero me da malas vibras. ¿Una pareja que viaja en el tiempo? ¿Quiénes son? Empecemos por encontrarlos. ¡Vamos! ¡Ya! ¿Ya por fin terminé? ¿Ya? 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 ¿Ya me puedo ir a mi casa? ¿Ya? Velo melancólico. ¡Ja, ja! El Vegeta melancólico. En la sala, un jugador, los patrullos de otros jugadores aparecen en Toki City como un PNG. El nombre de esos PNG patrulleros se mostrará en amarillo. Si les pagas enis podrás reclutarlos para tu próxima misión secundaria. Podrás reclutar cuando sea el líder del equipo, basta abrir la pantalla de información del jugador o del PNG que quieras reclutar desde ahí. Si ves un patrullero que te guste, puedes añadirlo a tus favoritos para reclutarlo en cualquier momento desde tu menú de favoritos. En la sala del multijugador podrás comunicarte con otros jugadores en línea y formar equipos para combatir y realizar misiones secundarias juntos. Puedes marcar como favoritos a otros jugadores o desafiarlos. Puedes invitar o añadir a alguien a tu equipo. Márcalo como favoritos o desafiarlos en la batalla de datos del juego. No Trunks, no Trunks, no, no, ya se terminó el capítulo. Yo sé que quieres seguir reparando la historia pero no, el capítulo se tiene que acabar porque si no se hace muy largo. Y la gente sabe que yo, yo, sí, yo, me extiendo en los videos. Así es que bueno gente, yo me despido, espero les haya gustado este episodio. Algo que quiero ir a ver rápidamente. ¿Aquí hay algo? Me puedo usar aquí el super rastreador. Quiero investigar si se me abren nuevas misiones secundarias. Y ya nos vamos, eh, y les juro que ya nos vamos, ya. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nanana! Marley! ¡Andriei! ¡Autriei! ¡Aidan! ¡Rendell! Vamos a ver Si ya hay nuevas misiones Por aquí Gordon Hola, quiero saber si ya hay nuevas Misiones secundarias Oh, sí Oh, venganza de los Ibarman ¿Y por acá? Ataque del ejército Saiyan Explota y cambia Y combinar, digo Y bueno gente Yo me despido, espero les haya gustado este episodio Y nos veremos en un próximo Capítulo de Dragon Ball Xenopés La historia Del magnífico Super Terriculi Animales de rebanes de la fuerza de guiño Poseidú Postura de Freezer, ¿qué es esto? Dolor de estómago, pulgar arriba Recuerden dejar su pulgar arriba en el video Ah, jajajaja, que chistoso soy Y nos veremos en un próximo capítulo Pulgar arriba No, 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 espera Reunir energía Justicia Dos manos Gané Un buen energía Aplauso Y bueno gente Nos veremos en un próximo episodio De Dragon Ball Xenopers En la historia del legendario Super Terriculi Adiós gente Bye Recuerden compartir Dejar su like Comentar Que se yo Yo voy a seguir jugando Porque Me ha gustado este juego Y nos veremos en un próximo episodio Adiós gente Bye